Gran torneo para el equipo de Lippi que sigue prendido arriba, linda la niña, lindo Rosario, pese a que el clima estaba tenso, el central de Miguel Ángel Russo recibía Atlético en Tucumán, prácticamente obligado a ganar, y Becker que iba para acá y para allá, no podía Toledo, y sin Lagos, 1 a 0, el local, en el primer tiempo tan solo 10 minutos, y el desahogo para Miguel, que después veía como Ferrari desperdiciaba un penal en el minuto 21, se alegraba Luquetti, el arquero de Atlético, que se iba a quedar con uno menos, por la expulsión de Mármol, doble amarilla y roja, por parte de Giannini, y atención, porque en el complemento central va a terminar, liquidando el encuentro, gran jugada de Becker, derecha para izquierda, sordazo cruzado y el desahogo de Miguel Ángel Russo nuevamente, 2 a 0, ya ganaba el local, pero atención, sale Toledo de la cancha, muchos silbidos, y también, no sé, insultos, le tiran cosas, y el delantero no se va a quedar callado, la platea estuvo muy dura, no solo con Toledo, sino con otros jugadores resistidos, mientras Atlético descontaba, el minuto 69 de partido de la mano de Gabriel Méndez, con el equipo de Ricardo Rodríguez, que pedía tranquilidad, Bracamonte, otro de los que no tiene buen feeling con la gente, se perdía un gol solito y solo, y claro, la platea explotaba, pero va a tener la revancha, el Bracagol, minuto 40, buena pelota de Neri Domínguez para Lagos, que le sirve el tanto, al delantero, ex-book y también fútbol ruso, así lo festejó justamente, Miguel Ángel Russo, 3 a 1, triunfo y desahogo para Central, que ahora suma 10 puntos.